Hoy día vamos a hablar sobre algunos temas legales que se encuentran cuando tú haces fotografías. Mi nombre es Pablo Jefce y sobre el derecho de autor vamos a hablar en este nuevo video especialmente preparado para ti. Cuando hablamos de derecho de autor, mucha gente se puede confundir y piensan que por el hecho de que te tomen una fotografía ya deberían estar retribuyendo tu derecho de autor. No, cuando te hacen una fotografía, y esto es lo más importante que hay que saber diferenciar, es que tú tienes derecho a la protección de tu imagen, al uso de tu imagen. Y eso es algo muy diferente de lo que es el derecho de autor. Y también es algo bastante diferente, aunque de alguna forma está ligado con el derecho de diseño de propiedad industrial o propiedad intelectual. Por ejemplo, esta cámara, este diseño está protegido por el derecho de protección industrial. Cuando yo hago una fotografía, por el hecho de hacer el clic, mi obra está protegida con el derecho de propiedad intelectual. Cuando me hacen una fotografía a mí, o un video en el cual aparezco, tengo derecho a la protección de mi imagen. Suena un poco confuso esto, y te voy a aclarar de que no estoy hablando desde la perspectiva de un abogado. Yo no lo soy. Hoy día estamos hablando, desde la perspectiva práctica, de los casos que puedes encontrar cuando haces fotografía. Entonces, por ejemplo, por el solo hecho de hacer clic, de haber seleccionado una imagen, ya eres el dueño de una propiedad creativa. Entonces, esa propiedad o el copyright es tuyo. Eso no se puede transferir de forma perpetua. Generalmente, cuando haces fotografía, tú autorizas a otras personas a que hagan uso de esa fotografía y lo hacen bajo ciertas reglas que son bastante claras y por un tiempo bastante limitado. Por ejemplo, si tú compras una tarjeta postal durante un viaje, tú no eres dueño de esa imagen. No puedes atribuírtela como tuya. Aunque le hagas muchas modificaciones a esa, esa imagen original sigue siendo de su autor. Entonces, esa imagen postal, y por ejemplo, te estoy mostrando aquí una que podría servir para este ejemplo, es de un autor. Y tú, por haber comprado la postal, no tienes derecho a usar esa imagen más que para usarla en los fines y propósitos para la cual fue diseñada. Es decir, una postal. Puedes escribir una carta en su reverso y mandarla a tus amigos, conocidos, parientes en otra parte del mundo. Pero aún así, no eres dueño de esa imagen. Eres dueño de la posibilidad de enviar una postal. Ahora, agarras esa postal y empiezas a dibujar sobre ella, a pegarle algunas cosas, a intervenirla. El autor sigue siendo el que tomó la fotografía. Tú eres autor de una obra derivada a partir de esto. Y si no le has pedido permiso al autor original para hacer lo que estás haciendo, tienes un problema legal. Porque toda obra, para poder ser utilizada como una obra derivada, necesita del permiso de su autor original. ¡Guau! Esto empieza a parecer bastante más complejo. Sí, te puedes meter en un problema bastante grande si no solicitas permiso. Aún cuando modifiques el 99.99% de una imagen, el autor sigue siendo el autor. Y tú simplemente te estás apoyando en esta obra original para generar una obra derivada. Tú eres dueño del resultado final. Pero como no le has pedido autorización al autor original, estás en un problema legal. Veamos otros ejemplos. Aquí hay un par de fotografías tomadas por mí en algún momento. Donde, por ejemplo, estamos viendo, si yo hiciera uso de esta imagen, no podría atribuirme, por ejemplo, el diseño de la pala de Fender. En este bajo de cinco cuerdas. Esa fotografía, yo soy el autor. Pero el objeto original está protegido por ley. Entonces, si yo quisiera hacer un comercial o utilizarla en publicidad diciendo, mira, este es el bajo que he diseñado. Tendría un problema porque yo no soy dueño de eso. Esa pala fue diseñada por Leo Fender hace muchísimos años. Lo mismo si tomara esta bandera, que es una de las banderas mapuches, y la estuviera utilizando para decir, mira lo que yo estoy inventando. No, esto tiene un autor. De hecho, varios autores han contribuido a armar esta imagen. Sin embargo, yo soy dueño de la imagen, de esa imagen, pero no soy dueño de lo que es el diseño original. ¿Se va entendiendo un poco? Entonces, la próxima vez que fotografíes a alguien y te diga, ¿y mi derecho de autor? Tú vas a entender muy bien y claramente de que no se está refiriendo al derecho tuyo, sino que está confundiendo el derecho a la protección de su imagen con lo que es tu derecho de autor. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar un comentario, a darnos un like y nos veremos en un próximo video.